Música Ya se siente, ya se siente el dolor en las piernas Dígame si necesitamos el carrito de no cargamos más agua Vamos a ver si podemos enfocar la caixa A ver si se acuerda Fredito, ya lea donde termina el poquito de niebla El boqueroncito es el paso para floresta Ah si señor Y ahorita al otro lado, para el lado de Santa Rosa Y encima de la luna están las antenas Ahí está Ya está